Bueno, tenemos que ir actualizando la información sobre esta caída que ha sufrido Interbank y Plin. Hemos informado durante toda la jornada sobre esta situación que preocupa, por supuesto, hay reacciones de la superintendencia, de Indecopi, bueno, y ahora el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Miren ustedes lo que está comunicando y se señala a través de sus redes sociales que ante la comunicación efectuada por el Banco Interbank sobre la filtración de datos personales de sus clientes, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia ha iniciado una fiscalización de oficio a fin de constatar las medidas técnicas y organizativas que garanticen el adecuado tratamiento de los datos personales de sus clientes. Gracias por ver el video.